Los amores que llevo dentro del alma Los amores que nunca puedo olvidar Con la una llevo hijo de mis entrañas Con la una llevo hijo de mis entrañas Y la otra es un amor especial La otra me encontró con fama La otra me ayudó a lograr ¡Oye! Ay, con sacrificio y con ganas Lo que ya soy es verdad Que no sé por qué, caramba No puede vivir en fama ¡Oye! La otra me encontró con fama La otra me ayudó a lograr Oye, José que sé Andrés Y su mundo urbano ¡Oye! Padre ¿Y qué dice mi pueblo? ¡Oye! Y con mucho cariño Para nuestra querida alcaldesa ¡Ester María! ¡Oye! Ay, pido a Dios que me ayude en mi carrera Pido a Dios que me ayude en mi carrera Y que nunca se pierde por olvidar Los amores que adornan mi vida entera Los amores que adornan mi vida entera Por el cual en el mundo voy a luchar ¡Oye! Ay, ese es un caso difícil Que tiene mi corazón ¡Oye! Ay, no hay yo por cual decidirme Porque la quiero a la luz Ay, la pelea de nada sirve Es un capricho corredor ¡Oye! Ay, yo no quiero condición Mi pobre corazón Porque tú eches el fin, mi hombre Vive con dos amores Oye, niño, paternita Que vive con dos amores Porque tú eres el primero Porque tú eres el primero Que vive con dos amores Al lado da me encontró con fama ¡Opa! Bueno, ahora sí ¿Cuál, comadre? Se acabaron Ya Ahí va Eso sí Eso es lo que me gusta Que el público participe Marito Ortiz ¡Qué rico! En el Festival Bolivarense de Arjona En el Departamento de Bolívar